Heyman Mohn se fotografió con su mamá generó los comentarios de los famosos. La vida de Heyman Mohn dio un giro de 180 grados luego de la acusación por abuso sexual de Lucas Benvenuto cuando tenía 14 años. El ex conductor de la peña se vio obligado a poner en pausa todos sus compromisos laborales y recurrió a la justicia para probar que él y su víctima fueron pareja así como para limpiar su nombre de difamación. Luego de un tiempo sin aparecer por redes sociales, el músico volvió para dedicarle un mensaje a su mamá. Ana María en el día de su cumpleaños, en la dedicatoria expresó, festejando el cumpleaños de mi mamá Ana María en familia. También hoy es el día de la madre en Uruguay, Chile, Perú, Colombia y muchos países más. ¡Feliz día para todas las mamás! ¡Los quiero! Escribió junto a un emoji de corazón. En las fotos compartidas se lo vio junto a su mamá sentados en una terraza sonrientes y la otra sentados con su familia juntos disfrutando un almuerzo. La publicación recibió muchos comentarios de afecto por parte de sus seguidores en donde lo apoyan creyendo su inocencia y le piden su regreso a la televisión. Entre los comentarios que recibió de parte de gente del medio estuvieron Jimena Latorre. Gabriel Schultz, Oscar Mediavilla, Roberto Piazza, Antonella Menem, Emiliano Reya, por mencionar algunos. Asimismo uno de los comentarios que más sorprendió fue el de Flor Peña, te quiero o quien fue duramente criticada por no demostrar apoyo a la víctima. Como si lo hizo con la actriz Thelma Fardín y otras víctimas de abuso sexual en la infancia y adolescencia. Otras figuras señaladas por su falta de empatía fueron Luli Salazar, Julieta Ortega, Grecia Colmenares y Lula Rosenthal ya que en ocasiones anteriores siempre juzgaron a los acusados. Días atrás en un móvil con socios del espectáculo Martín Riva expresó que su preocupación central es recuperar su imagen, en este momento mi energía no está puesta en la vuelta a la televisión, sino en contrarrestar una denuncia falsa, y contrarrestar a todas las personas que se hayan subido a esa mentira en la justicia. En la entrevista también explicó la estrategia de sus abogados, vamos a demostrar que hubo una relación consentida, con una persona que no tenía 14 años, y que no hubo violación. Asimismo dio detalles de cómo continuará su futuro en Telefra y que le confirmaron los ejecutivos del canal, vengo de charlar con las autoridades del canal. Y fue una muy buena conversación. Tengo contrato con el canal hasta fin de año. Agregó que desde su canal sostuvieron que puede regresar una vez que tenga el fallo de la justicia demostrando su inocencia. Gracias por ver el video.